Nuevo vídeo gente, estamos aquí de nuevo con nuestra gran amiga Marina Ven chicos, vamos a reaccionar a Gerardo Rellero O Gerardo Rellero, ¿no? Gerardo Rellero yo creo que se dice mejor El actor de doblaje latino que interpreta a Freezer Un personaje muy famoso de Dragon Ball Y vas a ver, me vas a dar tu opinión, yo creo que te va a gustar Aquí chicos, ¿vale? Aquí, en este vídeo, por cierto Este vídeo, yo lo hice hace 6 meses, tuvo casi 700.000 visitas Y me lo habéis pedido, ¿vale? Que se lo enseñe a Marina Así que igual aquí lo tenemos Este vídeo fue tan famoso, ¿vale? En mi canal Que ahora mismo hay unos 750 youtubers Que ponen el mismo título y hacen el mismo vídeo y tal Pero yo encantado, ¿eh? Yo encantado Bueno chicos, espero que os guste este vídeo Espero que le guste a mi amiga Marina Vamos a ver, está en una feria, ¿vale? Hablando con la gente, es súper fan, súper fan La gente de él, ¿vale? Así que vamos a ver qué tal Veo una cosa en una navecita así como lavadora ¿Verdad que tan se lavaba? Asercarte un poquito más Le está poniendo cinturón a la gente Este vídeo lo tenéis aquí abajo en la descripción, ¿vale? Pues si lo queréis ver vosotros mismos O queréis hacer una reacción también con el mismo título y con el mismo vídeo, ¿vale? Y diciendo lo mismo que yo Oye, qué cara, ¿no? Ok Y entonces, ¿no lo han oído en japonés a Freezer? Sí, ¿eh? Le dice la directora, óyelo en japonés Lo escucho en japonés Y lo oigo Habla más o menos así ¿Qué? Japones, mira qué voz Así habla ¿Qué cosa? ¿Los rastreadores? Ah, el rastreador, no chiques, mi rastreador Eso me hace falta Muchas gracias Mi querido Harry Potter Digo Potter Ah, ¿cómo estás, mi Harry Potter? Encantado ¿Freezer hablando con Harry Potter? ¡Juco la cola! Ah, es que siempre me preguntan si Freezer es hombre o es mujer Y yo siempre les digo que Freezer es extraterrestre Con eso puede saber la ansiedad de la gente Y digo, Gloria, sí lo voy a tener que hacer Y me dice, no Quiero que tú lo hagas como un emperador Como un caballero en inglés Dije, eso sí, no te lo manejo los del caballero en inglés Pero ahorita lo inventamos Por eso Freezer Toda la primera temporada de Freezer La primera aparición Habla como si el perro no le oliera Habla así muy, muy tiquismiquis, ¿no? ¿Se acuerdan cómo habla? Como dice, ahí les va ¿Van a grabar? Porque ya ahí nos los compran en 40 pesos, no chiquen Ok, dice así Soldado Sabón Soldado Dodoria Es tiempo de destruir un planeta Vamos a ver los juegos artificiales Y Chime es madre buena, bellita ¿No es el don? Como diferencia a la japonesa Que hablamos así Todos esos repugnantes Saiyajin Tienen un nivel muy bajo de energía Perdone usted, Gran Freezer ¿No se encuentra lastimado? ¿Cómo voy a estar lastimado? Si ni siquiera hubo la necesidad de transformarme Bueno, ¿gustas acompañarme, Soldado Sabón? ¿Eh? Así hablaba Entonces yo me lo imagino ¿Cómo hablaría si hablara en japonés? Si yo lo hubiera copiado Él hablaría más o menos así Soldado Sabón Soldado Dodoria Es tiempo de destruir un planeta Vamos a ver los juegos artificiales Vale, dime la verdad ¿Cómo lo hubiera quedado mejor? ¿Con esa voz? Así, hablando así todo el rato No, yo creo que con esa voz ¿Con la suya original? Sí, sí, sí Porque tiene que imponer un poquillo Claro, claro, claro Que no es como la de Juan Carlos Tino Casi de grave, ¿no? Pero yo creo que tiene que imponer un poco, ¿no? Y en japonés Yo no me estoy quejando de la japonesa Me gusta igualmente, ¿vale? Pero sé que es cierto Que nos hemos acostumbrado a escuchar Con su tono de voz Y yo creo que queda bastante bien Y entonces, de repente me lo cambian No chinguen, crece Algo le hicieron a Freezer que creció Y entonces Freezer empieza a decir Vamos a acabar con esos malditos saiyanines Quiero que presten mucha atención Verán la segunda transformación del gran Freezer Ok, hasta ahí ya llevamos dos voces ¿Estás de acuerdo? Dos Me lo vuelven a cambiar No chinguen Algo le sale No, un tumor en el cerebro Algo le pasó Esta transformación duró muy poco en la saga, ¿eh? Un tumor en el cerebro Una hidrocefalia Algo le pasó en la saga Y entonces empieza a hablar así como Vamos a acabar con esos malditos saiyanines ¿No? Otra transformación ¿Qué te parece si comenzamos con la segunda pelea? Ahora eres más feo Tres voces ya llevamos Ahí vamos bien Lo mataron luego luego Y luego dije Hasta ahí vamos bien Pues no, me lo vuelven a cambiar Y lo transforman en este ¿A poco no chicos? Ustedes veanlo bien Todo suavecito, la boquita azul Y yo dije Ay, este es en ese Si le anda tornando la reversa Y entonces dije Ah, ya sé que vos le voy a poner Lo voy a esperar así Y me dijo Gloria, no A la directora de Gloria No, así no Porque es para niños Pero yo no la pelé mucho Si ustedes ponen atención A esa parte de Dragon Ball Él hablaba más o menos así Si antes se rilla Vamos a acabar con esos saiyanines No, ahora dice ¿Y crees tú que vas a poder Acabar conmigo? Maldito insecto Más cursi, pero jamás Me subestimaste Déjame decirte Que ese no es todo mi poder Utilicé solo un 70% Y se pinta las sueñas y todo Y se pinta la suerte Es un desgraciado Pero se oye más cruel, ¿no? Cuando le dice a Krillin No te muevas ¿No ves que te voy a matar? Se oye todo un médico ¿Qué pasa contigo? No te muevas ¿No ves que te voy a matar? Pues no, 20 años después Me lo resucitan Y doradito ahora Doradito que es la versión final Como Oscar Los premios Oscar, ¿no? Y yo dije ¿Y ahora qué voz le voy a poner? Y me dijo el director Ponle la única voz Que nunca le has puesto Le dije ¿A chingacual? La de hombre Y así me dijo Oigan, eso es bullying Laboral no se ríen Por eso Freezer Y ya en la película Ahora la resurrección De Freezer dice Llegó el momento De mi última transformación Momento de mi venganza Ahora sí tiene ¿Cómo murió el perdido Ante Vegetta? Esto no puede estar pasando Admítelo Tu miserable reinado Terminó hace tiempo Vale chicos Hasta aquí este vídeo Yo sinceramente Las dos voces que más me gustan Es la de Freezer En la última transformación ¿De acuerdo? Y en Dragon Ball Z Y la transformación última Que hemos visto En Super ¿De acuerdo? Esas son las dos voces Que más me gustan Que no sean Que no sean Super agudas Pero un poquito más graves Un poquito más grave Son tantos Cientos y cientos De personajes Sí Yo creo que le queda Bastante bien Sí que es cierto Que alguien Si quiere causar Un poco de miedo Y dar respeto O le pones una voz Muy grave Como la de Juan Carlos Tinoco A Thanos por ejemplo O a Jiren O le pones una voz Misteriosa Y que intente Dar un poco de miedo Yo creo A ver intenta Es que Cuando tú quieres dar miedo Lo suyo es que pongas Voces agudas O muy graves también Yo creo No lo sé Intenta darme miedo Como si fueras Freezer Va No sé No me sale No sé qué voz Bueno chicos Pues hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Dale un buen like Si quieres que mi amiga Marina Haga alguna otra reacción Algún actor de doblaje latino La verdad es que nos gusta Bastante hacer este tipo de reacciones Se nos hace así Ameno Fácil Y déjame pues ahí Unos 700.000 likes De que te ríes Dale like Chicos Si quieres que me va a salir Esta chica en mi canal Por cierto Hemos dicho que tienes aquí Abajo en la descripción Tu Instagram Sí Posiblemente sí ¿Lo hemos dicho? Posible no ¿Y cómo se llama? ¿Cómo es tu Instagram? Marina White Marina White Seguramente lo pondrás En la descripción En la descripción seguramente ¿Y qué tipo de fotos subes? ¿Así? Básicamente No Pero sin la manita Me parece muy cursi Sí Sin la manita Intenta Intenta imitar Imitarte a ti misma En una foto Para que la gente sepa Más o menos Qué tipo de fotos subes Así con la sonrisa ¿No? Ahora imita una foto De Marsha En Instagram ¿Cómo sabía que iba a hacer eso? ¿Cómo sabía que ibas a hacer eso? María Sinceramente Me parece muy mal Vale Bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dale ahí un buen like Marina Muchísimas gracias por haber salido ¿De acuerdo? Por cierto También tiene un canal de YouTube Que bueno Casi todo el mundo lo sabe ya Marina White igualmente ¿Vale chicos? Un besazo enorme Que paséis un buen día Y nos vemos Adiós 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 Adiós